La historia local o las historias locales tienen una importancia enorme, por más que por supuesto es importante la historia nacional, la historia grande, pero esto de las historias locales que nos atraviesan, nos involucran, pasa por nuestros propios cuerpos, por los de nuestros antepasados, y será transmitida también a las generaciones que siguen, la vivimos de manera distinta, por eso es tan importante conocerla, también saber lo que pasó en las calles que caminamos todos los días, es importante y nos hace, a mí me ha pasado particularmente, y sé que no es solamente algo que me pasa a mí, nos hace vivir distinto también y comprometernos un poco también con la comunidad en la que vivimos. Por ahí son tiempos difíciles, tiempos críticos en algunas veces, o en algunos aspectos, y cuando la cosa viene mal, siempre tendemos a encerrarnos en el ámbito más seguro, y bueno, la comunidad propia es un lugar donde uno puede hacer pie para salir adelante, y también nos genera responsabilidad, no solo lo que pasa en el presente, sino lo que vamos a dejar para el futuro. Esa responsabilidad es importante compartirla, ¿con quién? Bueno, con nuestros contemporáneos, pero también con el pasado, digamos. De alguna manera somos consecuencia de lo que han hecho de nosotros, de lo que han hecho de esta comunidad las generaciones pasadas. Está mal olvidarlas, y estaría bien conocer un poco el detalle de lo que hicieron, de lo que padecieron, o digamos de los sufrimientos, pero también de las alegrías de nuestra propia comunidad, para comprender un poco mejor el presente, y la comprensión del presente no tiene otro sentido que la construcción de un futuro que podamos desear como comunidad. Profesor, tres charlas en el Centro Cultural Necochense, públicas y gratuitas, sobre qué, cuando estamos a muy pocos días, de la conmemoración de un nuevo aniversario, 137 en esta oportunidad, de la Fundación de Necochea. Bien, en el marco entonces de ese 137 aniversario de la Fundación del Pueblo de Necochea, la ciudad de Necochea como ciudad cabecera del partido, lo que vamos a contar en estos tres encuentros tiene que ver con toda una historia previa que es larga, que es profunda, y que tiene un montón de aspectos interesantes de conocer, para entender también cómo se llegó a ese 12 de octubre de 1881. Digamos, ese octubre del 81 no apareció mágicamente, sino que fue consecuencia también de incluso tres generaciones de hombres y mujeres que trabajaron el territorio de lo que es el partido de Necochea, que vivieron en este suelo y que permitieron y generaron las condiciones para llegar a ese 12 de octubre de 1881.